bueno acá vamos cómo hacer una captura de pantalla cuando no funciona control print bueno abrimos la página en cuestión lo que queremos capturar y apretamos la tecla de windows shift y s windows shift y s apretamos esas tres juntas por ejemplo queremos capturar esto que se vea la publi windows shift y s y ahora apretamos el último botón antes de la equis que dice recorte de pantalla completa una vez que hacemos eso apretamos en el cartel que sale acá y acá tenemos la captura tenemos que apretar el disquetito que dice guardar como elegimos donde guardarlo le ponemos nombre guardar y listo eso sería todo